Está en el sistema el maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, galardonado con el Premio Nacional de Locución 2022 en México, columnista del diario Basta y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Mi querido Ricardo, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, querido Vicente, público memorioso. Un abrazo fuerte de regreso. Oye, Ricardo, no sorprende esta estrategia de la defensa. Dame tu opinión. El abogado defensor de Genaro García Luna al interior de este lugar, desde las afueras, desde donde estamos transmitiendo nosotros, acá en el centro de Brooklyn, le pide a los miembros del jurado que no le crean a los testigos que testificarán, los testigos que declararán contra Genaro García Luna en este juicio en su contra por narcotráfico y por presuntamente recibir sobornos. de los cárteles de la droga en México porque lo hacen por revancha, dice el abogado defensor. No sorprende, pero ahora sí que tomará pues tiempo al tiempo para ver si ha tenido eco, si ha hecho mella en los jurados, lo que dice en sus argumentos iniciales el abogado defensor. No sorprende, en efecto, querido Vicente. Estos personajes están pidiendo algo que la gente, el pueblo de México sabe perfectamente, Genaro García Luna es un delincuente y en las semanas que antecedieron a este arranque, el juicio a Genaro García Luna, los medios de comunicación corporativos se habían mantenido al margen prácticamente, ni siquiera lo habían mencionado a partir de que el presidente López Obrador dijo que era necesario que se hablara sobre ese tema, tímidamente empezaron a abordarlo con algunas notas, ningún análisis, ninguna investigación al respecto y sabemos perfectamente por qué. Hay una nómina, una nómina secreta de Genaro García Luna donde se encuentran periodistas, eso lo sabemos perfectamente. Nosotros haciendo revisiones, en investigaciones que presentamos, en algún momento vimos que la dirección general de bibliotecas había mandado precisamente un ejemplar a Genaro García Luna de un álbum por el cual habían pagado muchos millones de pesos y lo dimos a conocer precisamente aquí en Sin Cesura ya hace varios, varios meses y lo vamos a retomar, lo vamos a retomar porque es importante recordar qué relaciones había entre los intelectuales, entre comillas, y entre los periodistas, entre comillas, con el entonces hombre fuerte de la seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna. No sorprende en absoluto, ya lo habíamos comentado la semana pasada, personajes que no habían hablado, que no se habían pronunciado al respecto, como Pascal Beltrán del Río, como el propio Leo Zuckerman, no sorprende en absoluto porque Leo Zuckerman, ya lo escuchamos en varias ocasiones, había hecho una defensa tácita de Genaro García Luna porque dijo, no me cuadra, no me cuadra, y hemos escuchado a varios personajes como Carlos Marín haciendo una defensa descarnada y descarada sobre Genaro García Luna. Hay, hay, y hubo una relación muy intensa. Entonces, no le conviene a estos periodistas que se conozca esa relación chayoteril que había de subordinación entre estos, estos personajes y Genaro García Luna. Entonces, no sorprende que la defensa se presente y diga, no le crean a estos personajes, imagínate nada más, no le crea porque son prácticamente delincuentes. Y bueno, Genaro García Luna es el principal delincuente dentro de la organización criminal que estuvo apoderada de la presidencia de la república en tiempos de Felipe Calderón. Ese capo que no está actualmente en México, que no está en Ciudad de México y que se encuentra bien resguardado como Carlos Salinas de Gortari en España. Pero hay que permanecer muy atentos y hay que presionar para que estos personajes informen porque algo, algo están escondiendo. Mi querido Ricardo, siempre por ser de la familia te pido un favor, me permites hacer un paréntesis antes de que hablemos de Ricardo Anaya y su nuevo video ahora contra el metro y obviamente desde el extranjero. Permíteme, por favor, déjame darle la bienvenida y agradecerle la confianza a don Javier Herrera Valles, comisionado general retirado y ex coordinador de seguridad regional de la Policía Federal, porque me dicen que ya llegó precisamente a nuestro sistema y déjenme ver si ya está precisamente con nosotros. Le agradezco mucho que nos acompañe, comisario. Bueno, creo que todavía no conecta su cámara, pero mi querido Ricardo, bueno, si así son las cosas, grábeme don David. Ahora resulta que Ricardo Anaya desde el extranjero patalea contra el metro y obviamente golpetea contra Claudia Sheinbaum y contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Insisto, desde el extranjero. ¿Usted cree que Ricardo Anaya en algún momento se ha subido al metro, pero no a un evento así con cámaras y micrófonos, sino como usuario del metro? ¿Qué sabe Ricardo Anaya del metro? Pero bueno, el todólogo ya sacó su videíto pedorro. Échalo, mi querido David. Duro y dale con la teoría del complot. Existe una estrategia política en contra nuestra. Estamos ante un grupo compacto, algo muy parecido a una mafia. Este es un complot. De otra vez nos quieren engañar. ¿Qué complot ni qué ocho cuartos? Las tragedias recientes del metro ya mataron a 29 personas y dejaron a más de 200 heridas. Esto tiene una explicación muy simple. Al primero, ¿cuál es la versión del gobierno con la que nos quieren engañar? Fíjate cómo es la misma mentira de hace 20 años. Resulta que hay un complot contra López Obrador. El mismito pretexto de hace 20 años. Todo es un complot. Ahora ahí te va la verdad. López Obrador se ha dedicado a malgastar tu dinero, que es tuyo, que proviene de tus impuestos. Se ha dedicado a malgastarlo en sus caprichos. Y por eso no hay dinero para el mantenimiento del metro, entre muchas otras cosas. Y no lo digo yo. Qué desgastante es escuchar a estos personajes mentir con tal impunidad y con tal descaro, mi querido Ricardo. ¿Cuántas veces en estas últimas semanas se han presentado datos de cuánto se invierte en el metro? Y bueno, el señorón desde su cueva, no sé en dónde, en el extranjero, ahora remete contra el presidente porque el presidente habla de complot, de sabotaje en contra de su gobierno, de campañas negras. Pero pues ahora resulta que en la oposición son blancas palomitas. Están igual, Ricardo Anaya está igual que el abogado defensor de Genaro García Luna. Somos blancas palomitas. No creas. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Mi querido Ricardo Sevilla, te escucho. Por supuesto que hay un complot y lo ha habido no solamente en este tema del metro, ha habido un complot en contra del gobierno de López Obrador y antes, cuando fue candidato en dos ocasiones. Y fíjese usted, que déjeme abrirle un pequeño paréntesis, porque ayer precisamente tuve la mala suerte de escuchar un programa, el Ramplón, que yo francamente ni sabía que existía. La emisión se llama Nada Más por Convivir y la conducen dos tipejos que usted reconocerá por su burda defensa a la derecha, al neoliberalismo, a Enrique Krause y a Felipe Calderón. Así que imagínese usted de qué sabor amargo era todo aquello. Y los conductores sin ir más lejos son Juan Ignacio Zavala y Julio Patán y el acedo programa se transmite, por cierto, en el Heraldo Radio. Y como usted se imaginará, el programa absolutamente tendencioso y sectario era una larga, larga diatriba contra el gobierno de López Obrador y en especial en esta ocasión contra la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. No le quiero contar a usted la avalancha de improperios, de insolencias y de desacreditaciones que el señor Patán y el cuñado de Felipe Calderón lanzaron contra los gobiernos de la Cuarta Transformación. Patán, que en el apellido lleva la penitencia, lanzó una bola de agravios contra quienes llamó los paleros más pateticones de la Cuarta Transformación. ¿Pero qué le digo? Usted ya sabe perfectamente. Conoce a Julio Patán, el empleado de Enrique Krause, que trabajaba en Letras Libres. También ya conoce al procasi deslenguado Juan Ignacio Zavala, Gómez del Campo, por cierto. Ahora sí, que como decía mi abuelita, que los compre, que no los conoce. Pero fíjese usted que me llamó muchísimo la atención que mientras padecía este inmundo programa, escuché a este par de atolondrados decir que qué razón había tenido justamente Ricardo Anaya al pronosticar que López Obrador era un mitómano que se había inventado con plots por todos lados. Y me llamó la atención porque no hace mucho tiempo, usted lo recordará, los hermanos Zavala, Margarita y Juan Ignacio, supuestamente no se tragaban ni se fumaban con Ricardo el Cerillo Anaya. Y eso me hizo pensar varias cosas. Primero, que el supuesto enfrentamiento entre Margarita Zavala y el Cerillo había sido una mentira más un montaje de los que estilan. Y enseguida pensé que en realidad López Zavala, Anaya, el borracho de Calderón y todos los panistas que siempre han llevado a cabo un nado sincronizado. Y fíjese qué curioso. Hoy, precisamente en Twitter, Anaya sale a decir que qué complot ni qué ocho cuartos. Lo acaba usted de escuchar. Anaya sale con sus lugares comunes de siempre. Que López Obrador es un mentiroso y que no hay complot, que todo es un pretexto. ¿Y sabe qué hace el burdo Anaya? Salir a decir en este videíto que ya usted ve en este fragmento, que lo que ocurre es que ha habido una falta de mantenimiento en los trenes, refiriéndose al tema del metro. El fallido candidato presidencial por la coalición México al frente dice, con esa falsa teatralidad que usted conoce, que no lo dice él, sino que lo dicen los propios trabajadores del metro. Y en su videíto pedorro agrega, ¿sabe usted qué? Un audio de Fernando Espino Arevalo. Sí, huyó usted bien de Fernando Espino, el líder del sindicato del metro que ya la semana pasada y antepasada nosotros exhibimos aquí. Y uno en ese momento quiere partirse de risa. ¿De qué tendrá, Vicente, este sujeto lleno a la cabeza? ¿De qué? De alpiste, de semillas de girasol. ¿Qué pasa con Ricardo Anaya? ¿Por qué este maquiavélico afán de querer engañar a la gente? Fernando Espino Arevalo, a quien Anaya toma como trabajador del metro, no es ningún trabajador del metro. Es un cacique que ha mantenido durante 45 años una red de corrupción y nepotismo en el metro. Espino no es un trabajador del metro. Espino es un dictadorcillo. Él sí que tiene, como se lo dimos a conocer aquí en exclusiva en Sin Censura, una veintena de familiares metidos en la nómina del metro, incluidas sus tres exesposas. Ese es el disque de trabajador que presume Anaya en este video y que nos quiere presentar como fuente principal de sus reflexiones. ¿Y sabe qué? Ya ha quedado demostrado que estas maniobras en el metro sí son una maquinación. Está por verse concretamente de parte de quién, pero de qué hay complot y de qué ha habido complot, no solamente en este tema, sino en los temas que tienen que ver con la cuarta transformación y con el gobierno de López Obrador. Por supuesto, querido Vicente, que existe un complot, que existe una maquinación y que existe este golpeteo sincronizado. Así es, pues estaremos al pendiente a dónde van con esta narrativa, con este golpeteo. Por lo pronto, mi querido Ricardo, desde acá, desde esta fría Brooklyn, desde esta fría Nueva York, te mando un abrazo y siempre mi agradecimiento por estar echándole trancasos también tú desde tu trinchera y te pido por favor que cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura a tu canal, a tus espacios, a tu columna y a todos los esfuerzos que realizas desde la independencia. Claro que sí, querido Vicente, al contrario, un gusto participar aquí en este medio de comunicación libre como el viento. Síganme por favor en mis redes sociales en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en paralelo veinticuatro, este portal de investigaciones periodísticas. Síganme en el diario Basta donde soy columnista y síganme por favor en los datos duros. Ricardo Sevilla, los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media y por supuesto aquí en la familia Sin Censura, donde estamos participando al filo de las once de la mañana y si todo marcha bien, ojalá que sí. Público memorioso Vicente, nos encontramos por aquí el día de mañana. Un fuerte abrazo y estamos al pendiente. Muchas gracias al maestro Ricardo Sevilla por hablar con nosotros Sin Censura.